Hola, buenas noches. Buenas noches, linchado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me los ha tratado la vida? Pues bien, bien. Gracias a Dios, bien. El lunes tiene que ser bien, ¿verdad? Así es, para que los demás días sean igual. Eso, así se debe contestar, Marco. Excelente. Eso es lo que necesitamos. Los que esperan los viernes, en este caso, no me gusta cuando me dicen, espero el viernes, porque me desanima, porque me pone triste, ¿verdad? Sino que deben ser iguales, ¿verdad? Y pueden ser. Qué bueno el verles a una buena cantidad ya casi conectados. Llevamos 43% ya de asistencia. Eso me alegra, ¿verdad? Bienvenidos a Glendi, está Marvin, Pablo, Francisco, Salvador, Silvia, Marco Rubén, Noemí se está sumando, Manuel Antonio también se está sumando. A Manuel lo tuve en la anterior, estuvo, ¿verdad, Manuel? Eric también. Sí, así es. Gracias. Y vamos a ver ahora un tema importante. Yo le aconsejo que pueda ver este tema con unos ojos realmente de empresario, de emprendedor, de gerente, porque indudablemente nos va a permitir tener una perspectiva un poco más fresca. Las perspectivas frescas es, depende de cómo lo veo, así también lo asimilo. A ver si usted dice, ay, esa película no me gustó y a qué vez me llamó la atención. No, es que no es el problema de la película, sino a veces la disposición a la frescura que a veces tenemos para poder ver algo. Entonces hay que prepararse mentalmente para ver algo. A mí siempre me motiva cuando es un elemento de una herramienta, un plan, algo que me pueda generar una suma, algo que me pueda generar, algo que me multiplique, nunca que me reste y nunca que me divida, ¿verdad? Sino todo lo contrario, algo que pueda aportar directamente un valor agregado, un valor plus, algo que genere indudablemente una propuesta concreta dentro de lo que nosotros debemos de entender y para eso necesitamos indudablemente estar hablando de lo que es el análisis de mercado y los estudios de viabilidad. Indudablemente un plan de análisis de mercado y estudios de viabilidad sería lo mínimo que nosotros deberíamos comprender para poder ejercer una supervisión y una gestión empresarial. Es una herramienta. ¿Qué significa un plan? Un plan tiene elementos sistemáticos, elementos que van paso a paso, nos permiten en este caso ver lo procedimental, pero también describir qué elementos son a los cuales nos estamos refiriendo. Y en ese marco es que vamos a estar estableciendo la línea de trabajo. Agradezco a todos los que están conectándose. Estamos llegando ya al casi al 60% de la asistencia, ¿verdad? Y por supuesto agradezco siempre sus cámaras, que es una normativa que nos pide INSAFOR y a través de inglés corporativo, pues recordamos para que usted pueda. Le recuerdo el poder hacer sus laboratorios, son por semana, ¿verdad? En tuyo que ya ingresó a la plataforma, ¿verdad? Pero que ya hay ingresado. Son laboratorios muy lógicos, muy pragmáticos, no hay mayor problema, pero es uno de los requisitos también para lo que es el curso. Y así lo pide también INSAFOR. Así que le suplico, le pido que en determinado momento usted pueda llegar, establecer su laboratorio, ¿verdad? Y poder generarlo. En la medida de lo posible necesitamos su cámara, porque si hay una supervisión en este caso también de INSAFOR, pues probablemente pueda señalar esa situación en el caso de su participación dentro del curso. Déjeme ir rápidamente para, porque tenemos mucho que abordar, a lo que es el tema. Análisis de mercado y estudio de viabilidad. Déjeme un poco explicar el análisis de mercado. Y comienzo explicándolo como, con una postura de Kotler y con una postura de Stephen Covey. El análisis de mercado no es más que observar atentamente lo que está pasando en donde se originan las ventas y donde es demandado un producto o un servicio. Análisis de mercado, diría Kotler, es aquello que me permite indudablemente cruzar algunos elementos para poder entender y comprender lo que está pasando. Análisis de mercado, diría Stephen Covey, es aquello que me permite extraer información para poder generar un mapa correcto de qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Normalmente, Covey siempre decía que los análisis de mercado nos proporcionaban información, información clara. Y es por eso que hay que tener un plan de cómo generar un análisis de mercado, cómo generar un estudio de viabilidad, si esto va a funcionar, si esto no va a funcionar. Si no hay un análisis de mercado sencillo, óptimo, preciso, entonces déjeme decirle, usted está yendo como un ciego, caminando frente a la Juan Pablo II en una hora pico, ¿verdad?, sin saber, en este caso, lo que se le vecina. Buscaremos en la clase conocer un plan de análisis de mercado y los estudios de habilidad, cómo este plan, de una forma sistemática, nos permite describir cada uno de estos pasos, esa será nuestra meta, para que al final tengamos un aprendizaje mínimo de identificar estos pasos, ¿verdad?, para poder, en este caso, involucrar el análisis de mercado y involucrar la viabilidad de lo que de repente deberíamos de tener nosotros presente al momento de desarrollar un proceso, desarrollar un servicio, generar un producto y cómo en determinado momento tomar decisiones. Déjeme presentarle entonces el plan. El plan lo hemos basado en tres espacios claramente. Los pasos, la descripción del mismo y las acciones procedimentales que hay que hacer. Cuando hablamos de un plan de análisis de mercado y de estudios de habilidad, estamos hablando de una respuesta sistemática a lo que yo debo de hacer. Si parto de lo que es el análisis, que es un cruce de variables a través del cual yo pueda entender y conocer información para generar una estrategia, entonces estaría diciendo que este plan me está permitiendo establecer el marco, establecer el contexto, generar las pautas, colocar los escalones, dislumbrar el camino, conocer el horizonte de qué es lo que yo debo de realizar, de qué es lo que yo debo de hacer, con quién debo de platicar, qué es lo que debo de identificar, qué es lo que debo de explicar, qué es lo que debo de describir, qué es lo que debo de calcular, qué es lo que debo de preguntar, qué es lo que debo de visualizar, qué a quiénes debo de buscar Y por supuesto, no solamente ese es el proceso, sino comprenderlo, averiguarlo, descubrirlo y por supuesto decidir que son elementos que se vuelven cruciales. Es decir, ideas, intereses, elementos, realidades, procesos. Entonces, déjeme un poco compartirle a usted el plan de análisis de mercado y estudio de viabilidad. ¿Para qué nos sirve este plan? Antes de empezarlo, ¿para qué nos sirve? Para entender qué es lo que debes hacer para generar un análisis de mercado. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que debes hacer? Un plancito que yo debería hacer. Recuerde, este es un plan que se basa en el poder de lo simple. Por cierto, recomiendo ese libro para su lectura. Jack Trout, el poder de lo simple. La simpleza no es mala cuando la simpleza tiene efectividad, eficiencia y eficacia. ¿Para qué nos sirve este plan? Bueno, para ver si de repente decides que tu idea necesitas ajustarla, necesitas generarla o si de repente es, en este caso, ubicada en ese contexto donde tú la quieres, en este caso, generar. Y no solamente generar, sino colocar. Y no solamente colocar, desarrollar. Y no solamente desarrollar, sino que a la par haya un crecimiento. Y no solo un crecimiento y un desarrollo, sino que posicionar. Y eso te va a permitir establecer pasos seguros, establecidos y, por supuesto, permitidos. Uno de los factores más frágiles en la cultura salvadoreña es que al salvadoreño le gusta improvisar. Y lo ha convertido como un arte. Usted escuchará las siguientes frases. Mira, vamos y ahí vemos cómo hacemos. Eso es lo peor que usted puede hacer. Cuando un profesional no sabe qué hacer, por ejemplo, no tiene un plan para algo, es alguien que improvisa y por eso no tiene los resultados. Mira, siempre se pierde, siempre, exactamente porque no tienes un plan. ¿Cómo hago un plan? Un plan de análisis de mercado, un plan de un estudio de habilidad. ¿Qué elementos deberías tener presente para que algo realmente lo comprendas, lo entiendas, lo precises y, por supuesto, veas si es factible llevarlo a cabo? El análisis de mercado es, en este caso, no opcional, sino imperativo el poder bosquejarlo y entenderlo. Y no es necesario contratar una multinacional para que nos haga un análisis de mercado. Los análisis de mercado son, en este caso, búsquedas muy precisas que, de repente, como profesionales, lo podemos hacer. Y ahora, en la era de la información, mucho más. Entonces, solo acuérdese de tres cosas que le pueden motivar en esta noche. Si improvisa, déjeme decirle que tiene la fatalidad frente a usted. Si improvisa y no tiene un plan, déjeme decirle, está en una ruleta rusa y en cualquier momento tendrá resultados catastróficos. Si improvisa y no tiene un plan, indudablemente no sabrá cómo responder cuando tenga enfrente la dinámica que es una problemática compleja. Si improvisa y no tiene un plan, entonces sabrá usted lo que es perder, 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 perder y siempre perder. Y no va a aprender del fracaso, porque cuando de repente tenemos un plan, no quiere decir que garanticemos el éxito. Garantizamos, en este caso, que existe una sistematización de las cosas. El plan me permite a mí tener un orden. El plan me permite a mí tener un sigilo. El plan me permite a mí tener un proceso más sistemático. Indudablemente, si hay una falla, me va a permitir mejorarla. Y, por supuesto, con esto, adelantar en los procesos, en los tiempos, en las fraguas, en las estructuras, en la forma de ver, en la forma de asistir, en la forma de atender. Entonces, el plan de análisis de mercado y estudios de habilidad es una necesidad. Lo primero que debes hacer para tener presente en un plan de análisis de mercado y estudios de habilidad es entender tu idea de negocio. Y cuando entiendes cuál es tu idea de negocio, es que debes de comprender en qué consiste lo que tú estás haciendo y cómo planeas ganar dinero con ello. Y tu idea de negocio podría ser que eres empleado. Tu idea de negocio es que puedas, en este caso, tener claridad que quieres ser gerente. Hay que describir tu idea de una manera simple. ¿Qué es lo que tú deseas? Hay que explicar quiénes serían tus clientes. Si tú quieres ser gerente, debes saber quiénes son tus clientes. Mande, Marcos. Buenas noches. Buenas noches. Tal vez podría ser, les mencionaré algo. Por ejemplo, lo que usted no estaba mencionando, ¿verdad? Por eso creo que surgió bastante, a partir de ese punto que usted estaba explicando, el neuromarketing. La primera empresa, creo que a nivel mundial, quien lo utilizó, a partir de un estudio que se hizo, fue la Coca-Cola. A pesar que en el estudio que ellos realizaron en esos años, ganó Pepsi como la mejor. Pero la gente prefería Coca-Cola. Y a partir de esos estudios, le sirvieron como insumos para poder proyectarse de aquí en adelante y toda la campaña publicitaria. Y, bueno, todas las demás estrategias que se le vinieron uniendo para poder ser ahora, seguir siendo líder en el mercado. Entonces, yo creo que, no sé si por ahí anda, me corrige, por favor. No, 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 ahí anda. Es que cuando entendemos cuál es el negocio suyo, Coca-Cola entendió que el negocio de ellos no era vender sodas. Era vender, en este caso, una experiencia de Navidad. Era vender una experiencia de amigos. Era vender, en este caso, una experiencia de poder tomar algo fresco, algo con hielo, ¿verdad? Algo que realmente refresca, ¿verdad? Si ustedes se van a los anuncios de los 70 y los 80, la palabra clave es refrescante, ¿verdad? Estás refrescante por la ola de calores que en ese momento pasaba, como lo estamos viviendo ahora, a finales de los 70, a principios de los 80. Si ustedes vean la historia, tiene razón, Marco Rubén, tiene razón. ¿Por qué? Porque entender tu negocio, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Cómo te vendes tú? ¿Cómo describes? Coca-Cola no decía, mira, Coca-Cola nació como una medicina para el dolor de estómago, ¿verdad? Pero de acuerdo a cómo tú te vendes y de acuerdo a cuál es lo que tú explicas, lo que tú eres, así es como de repente te perciben. Es decir, no significa ser un charlatán, sino clasificar claramente una descripción muy precisa de a quiénes vas a tener como clientes y qué le gustaría que tú hicieras por ellos. Normalmente, yo voy a ser muy honesto, normalmente yo aprendí esto en un organismo internacional. Entender cuál era mi negocio. A mí me contratan como oficial de comunicaciones y me contratan en este caso directamente a alguien que viene de Washington. Y algo que aprendí ahí es a poder generar una estructura de manera tal de descubrir quiénes eran mis clientes. Mi cliente era mi jefe inmediato. Mi cliente era conocer qué es la necesidad que ella tenía, indudablemente. Y cuando usted conoce cuáles son y explica quiénes serían tus clientes y por qué le gustaría tu producto, en este caso, pues fácilmente podía yo atender la demanda. Y eso en determinado momento, pues es mucho más sencillo. Por ejemplo, a ella le parecía genial, genial, que siempre que llegara a un lugar tuviera, en este caso, una botella de agua siempre. Usted dice, pero eso es algo ridículo. Pero eso es algo, más bien significa que usted tuvo 10 años estudiando para poner una botella. Es que se ha equivocado. Cuando explicamos cuál es nuestro negocio, es que el negocio es que tú puedas entender cuál es la necesidad que vas a cubrir. No había nadie más que pudiera entender cuál era la necesidad de ella. No había otra persona que hubiera explorado en qué lugar de una mesa a ella le gustaba sentarse. Y indudablemente, cuando yo no estaba, ella sabía que no estaba, porque la ubicaban en otro lugar. Y lo mismo hacemos, en este caso, un análisis de mercado. Hay que explicar, en este caso, por ejemplo, quieras una gerencia. Tienes que saber quiénes son tus clientes. Tienes a gente bajo tu tutela que no sabe qué hacer. Tienes a gente que no conoce realmente ni siquiera lo que ellos pueden dominar. Hay gente que tiene experticia y no sabe qué hacerlo. Usted lo ve, tiene habilidades, pero hay gente que rápidamente se deja influenciar. Hoy van a despedir todo. De verdad, hoy van a... Gente muy manejable. Gente que cualquier, en este caso, comunicación subterránea, puede, en este caso, influenciarla. Entonces, tienes que estudiar. Eso es un análisis de mercado. ¿Quién es mi cliente? ¿Quién es mi cliente? ¿Qué establezco por mi cliente? Yo conozco, en este caso, a los 64 clientes que yo tengo en mi cartera de los empresarios y conozco a cada uno de ellos. Sé cuándo debo de escuchar. Sé cuándo debo de callar. Sé cuándo debo de hablar. Por ejemplo, tengo a uno que, en este caso, él trabaja con monosílabos. Él me habla y me dice, Marvin, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y es un doctor. Pero él es un... Anglosajón. Te llamaba por la certificación. ¿Cómo no? ¿Cuándo quiere? Tres. ¿Le parece el tres de octubre? ¿Tres de noviembre? ¿Tres de diciembre? O sea, yo tengo que saber, en este caso, que él me está diciendo el tres. Pero no sé, en este caso. Tengo que saber que él, en este caso, está atendiendo a cinco, a seis, a siete cosas. Porque su empresa es una empresa muy amplia y él toma decisiones tan centralizadas en él, las decisiones. Y por eso debo de investigar, paso número dos, cuáles son tus posibles clientes. Entonces, él ha abierto puertas y son monosílabos. Sí, no. Es que hay que averiguar quiénes podrían estar interesados. Y cuando yo me di cuenta de él, que esa era su manera de responder, entonces yo dije, este es mi posible cliente. No hay desgaste, yo le presento la propuesta, no le gusta que le hablen mucho. Hay que hablar con estas personas, conocer cuáles son sus necesidades. Él lo que busca es que haya un resultado. Él quiere que se identifique quiénes, en este caso, van a intervenir. Entonces, yo identifico quiénes son mis clientes potenciales. Aquellas personas que tienen necesidades que nadie más las puede cubrir. Me gusta cuando alguien, de repente, no le ha podido cubrir una necesidad a alguien. Cuando me dicen a mí, mire, aquí he venido a dar dos formaciones sobre tal tema. ¿Usted me garantiza? Sí. ¿Y cómo me lo garantiza? Si no le gusta, le regresamos la plata. Sin ningún problema. Y si no nos ha pagado, pues no nos paga. Sin ningún problema. Hay que hablar con personas para conocer sus necesidades y sus opiniones. Hay que saber si su opinión, en este caso, trasciende de algo que vivió anteriormente. Hay clientes que son problemáticos porque, en este caso, tienen problemas con ellos mismos. ¿Qué escucharles? Yo sé que hay un señor que yo escucho, que es un cliente mío, que lo escucho por una hora, pero sé que él comprará, en este caso, dos o tres productos de los que yo vendo. Productos, le llamo yo, los servicios que yo vendo. Una certificación, una formación y, por supuesto, una consultoría claramente establecida sobre los procesos que él tiene. Hay que hablar con las personas. El tercero, hay que conocer cuáles son nuestras competencias. Y, por supuesto, al conocer cuáles son nuestras competencias, voy a conocer también con quién voy a competir. Antes de conocer al competidor, tengo que saber qué es lo que yo tengo. Porque si no conozco lo que yo tengo, entonces me voy a enfrentar. ¿Pero qué es lo que usted tiene? ¿Tiene habilidades, experticias, competencias? ¿Vive con un ADN? ¿Puede hablar con alguien? ¿Puede tener la presteza? ¿Tiene un vocabulario adecuado para poder...? Es que a alguien, en este caso, no se le puede engañar. Usted lo sabe muy bien, que no se puede engañar a alguien. Cuando usted escucha hablar a alguien, usted identifica claramente si la persona conoce, entiende, comprende, analiza, si ha leído, si tiene experiencia, si no tiene experiencia, si hay algunas áreas. Yo soy muy honesto. Cuando de repente no tengo experticia, yo le digo claramente, miren, no es una área que yo maneje. Pero si usted me permite, en este caso, podemos desarrollar claramente un plan. Y alguna de las áreas en donde yo me he especializado en estos ocho años ha sido así. Antes no las conocía, pero de estarlas haciendo y que me han dado la oportunidad, me permite descubrir quiénes son mis competidores. Mi competencia normalmente cobraba barato. Yo decía, aquí está la oportunidad. O sea, descubrir quiénes están ofreciendo algo similar y cómo lo hacen. Hay que aprender de los éxitos, de los errores. ¿Sabe cuál era el éxito de ellos? Es que eso lo necesitan las empresas. El error es que tenían un precio muy barato. Y el precio muy barato significaba por quien contrataban para darlo. Hay que investigar a las empresas o a las personas que compiten con uno. Ustedes deben investigar quién va como gerente. Investigue, aprenda de los éxitos, de los errores. Yo se lo he repetido a usted. Cuando un cliente mío me dice, mira, me dan el curso a mitad, yo le digo, tómelo. Tómelo. No, hombre, pero ¿cómo me vas a dejar ir? Tenemos tres años. No, pero si hay alguien que se lo ofrece a la mitad, tómelo. Y yo sé que de repente alguien sabe que los precios están de acuerdo al perfil, los precios están de acuerdo al conocimiento del mercado. Por eso es análisis de mercado. Hay que conocer con quién competimos. Si algo que a usted le está haciendo quizás falta es saber con qué compite. ¿Por qué no ha obtenido en este caso el puesto que quiere? Probablemente porque no ha descubierto lo que de repente, quiénes son sus competencias. Con quién está compitiendo y no ha descubierto quiénes más están ofreciendo algo similar y cómo lo hacen. Quizás algunos lo están haciendo igual que usted y usted lo está haciendo diferente. Por ejemplo. Todos piden, verdad? Todos piden que sea un espacio adecuado. En donde se debe dar una facilitación cuando hablo de facilitación. Yo no pido que sea un lugar adecuado. Yo solo pido que en este caso a las personas se les dé lo necesario para que estén contentos. Y me dice uno de ellos, pues no quieres un local bonito. No, yo prefiero que a ellos les demos algo. Ahí en el local de la empresa, ahí podemos dar. Y sabe que el lugar se convierte de acuerdo a lo que la persona percibe y siente. Prefiero que en este caso hayan 20 regalos de lo que pudo haber costado un local y que la gente en este caso, antes de comienzar la facilitación, puede estar contenta. La actitud con la que pueda abordar usted es algo que abre completamente a alguien más nos lo está ofreciendo. No, mire, es importante que vayamos a un local en este caso y por eso la gente va tensionada, la gente va con el mismo salario, la gente no va con un valor agregado. Pero cuando la gente percibe que en el mismo lugar las cosas pueden cambiar, hay que investigar, hay que investigar. ¿Sabe lo que le hace falta a usted? ¿Por qué no ha tenido el aumento de salario? Es porque no ha investigado qué es lo que usted debería de ofrecer. Está ofreciendo similar a lo que el otro ofrece. Probablemente hasta en algo tan, tan mínimo como la forma en que usted se expresa, eso vende. Es decir, para poder expresarnos hay que conocer, entender, leer, visualizar, preguntar. Yo pregunto cuando algo no sé. Ahora nuevamente unos colegas un poco molestos conmigo porque yo levantando la mano. Mira, disculpe, ¿qué significa esto? Y todos así como, qué barbaridad, este no lo sabe. Yo sé que ellos no lo sabían tampoco. Y lo preguntaba por eso. Y por eso hay que evaluar los costos y beneficios. Hay que comprender cuánto costará hacer realidad la idea que usted tiene y cuánto usted podría ganar. Es que hay que calcular cuánto podría ganar si te vendes, en este caso, como un profesional, si vendes tu idea, tu producto, frente a tu jefe inmediato. Yo te pregunto a ti. Probablemente tú tienes una autoestima muy alta, pero quizás no has, en este caso, averiguado cuánto cuesta realmente tu idea. Por eso, de repente, sientes fragilidades. Fragilidades de cómo habla, fragilidades de cómo te vistes, fragilidades de cómo abordar a un jefe. Hay que saber en el momento indicado de abordar a alguien. Hay que saber. ¿Verdad que no le interrumpo? Y usted ve que está comiendo. Claro que le interrumpe. Usted dice, no, pero hay que ser insistente. Insistente no es lo mismo que prudente. La prudencia es importante. ¿Verdad? La prudencia es importante. Por eso, en este caso, nosotros trabajamos de nueve de la mañana a tres de la tarde. Porque son las horas en donde hay movimiento y donde se hacen los negocios. Más tarde, el empresario, el verdadero empresario, no tiene tiempo para eso. Se lo dedica a su familia. Se lo dedica, en este caso, a problemáticas muy, muy particulares, comprobado de un estudio claramente de eso. La segunda maestría que yo tengo es una de las áreas que aborda claramente la identificación, ¿verdad? De dónde debo de establecer el vínculo con la competencia, con mis clientes, claramente establecida. Bueno, el quinto elemento. Debo tomar una decisión. ¿Sabe qué es el problema que tenemos? Es que toma decisiones sin tener datos. Y parece que pudiera ser viable. ¿Cómo lo convierte en viable? Tiene que tener datos. Para eso tiene que haber medido. Yo le pregunto, si en este caso la medición es el resultado de lo que usted ha estado haciendo, ¿cómo están sus resultados? No, yo voy bien. Sí, pero vas igual que todos los demás. Llegas a la misma hora, te vas a la misma hora, tu rendimiento es lo mismo. ¿Cómo quieres que te cataloguen como un gerente si en este caso no tienes el comportamiento de un gerente? ¿Cómo quieres que te cataloguen como un gerente si en este caso la viabilidad de que te contraten, en este caso, ni siquiera pasa por la forma en que te vistes? Qué curioso es que usted esté frente a su jefe y su jefe no se vista como se viste un gerente en protocolo, en dress call. Y de repente a usted lo visualicen como el gerente y al que es gerente no lo visualicen. Es que hay que ver la viabilidad del negocio. El primer negocio que debe de ver es usted mismo. Es que usted debe venderse. ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué experticias tiene? ¿Qué le hace diferente a los demás? El plan de análisis de mercado no solamente es para ver qué es lo que yo ofrezco en el producto y servicio. Es como usted se vende. Es como usted se proyecta. Es que si usted se pregunta a sí mismo si los beneficios que usted está dando superan los costos que se están invirtiendo, probablemente se diera cuenta que el salario que le están pagando quizás es muy alto. Pero si es honesto. No comparando, sino de acuerdo a lo que está dando. Es decir, si parece viable que usted tiene un valor agregado y un valor plus, ni siquiera lo piensa en mejorar su propuesta de gerencia. Es que hasta la forma en que nos podemos, en este caso, referir a otra persona, abre puertas. Es que se nos ha olvidado lo más elemental. Cuando hablamos de un plan de análisis de mercado, hay que estudiar con quienes estamos frente. Y un saludo, las palabras mágicas, la educación que no se la da ni una escuela, ni el bachillerato, ni una universidad, ni un trabajo, es aquello que le puede abrir, en este caso, completamente un camino. Eso se le llama educación, ¿verdad? De casa. Buenos días, buenas tardes. Con permiso. Permítame un segundito. Yo recojo lo que ha sobrado. ¿Por qué es denigrante? Alguien me decía, es denigrante lo que vos haces. Me decían a mí siempre. ¿Por qué le colocas una botella de agua siempre a la señora? Yo recuerdo haber trabajado tantos años ahí. Yo recuerdo siempre abrirle la puerta. Ella andaba, en este caso, dos personas que eran su guardaespaldas y andaba su motorista. Pero me encantaba a mí abrirle la puerta. Porque cuando yo abría la puerta, tenía la ventaja suprema de cualquier empleado sobre ella, que manejaba alrededor de 600 personas. Y me decía, oye, se me olvidó. Quiero hablar contigo sobre tal y tal cosa. Quiero que manejes tal y tal cosa. Perfecto, decía yo. Aquí vamos en el proyecto. Aquí está donde... Es que cuando tú evalúas si eres, en este caso, ese negocio que puedes venderlo. Yo te pregunto, ¿tú eres viable para venderte? No me pregunto. O Marvin se escucha mal. Pues hay que venderse. Es que hay que ser útil. Es que cuando me pide el discurso, es que cuando me pide el plan de negocios, es que cuando me pide... Ahorita uno de los empresarios, antes de comenzar las clases a eso de las 5 de la tarde, me escribe y me dice, estoy en problemas. ¿Verdad? Y solo me dijo eso, estoy en problemas. Mañana tengo una junta y no sé qué puedo decir. La junta se trata de esto, esto y esto. Y no sé qué decir. Y en el momento le elaboré unas palabras, se las envié y me dijo, gracias. Yo sé que ese gracias, solamente el gracias hubo. Solamente el gracias. No tiene una confianza amplia conmigo, pero sé que ese gracias significa confío en ti. Sé que tienes las competencias. Ahora le pregunto a usted, ¿cómo usted ve viable que usted pueda proyectarse con un puesto, con un aumento salarial? ¿Por qué deberían de darse? Porque hice un análisis de mercado. ¿Hay alguien más o solamente es usted quien puede cubrir esa parte? ¿Sabe qué bonito es cuando usted quiere renunciar a un puesto y le dicen que no se vaya? Yo recuerdo la primera vez que me quería ir, ¿verdad? Me quería ir porque indudablemente era, se trabaja duro. Y me dijo, te voy a ofrecer, me ofreció la cantidad irrechazable y me quedé un año más. Indudablemente hay que analizar el mercado. Es que esto es no solo para vender nuestro producto, es que hay que vendernos nosotros también. Bien, ¿cómo usted se vende? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace cuando llega a su empresa? Su lenguaje corporal transmite quién es usted. Si es un operativo, si es en este caso alguien que está frustrado, si es alguien que de repente no tiene nada que ofrecer, si es alguien que está en este caso comprimido por todos los problemas personales, familiares, dígame, ¿quién no tiene problemas familiares, personales? Ahora me encuentro a alguien en un elevador y siempre lo encuentro contento. Siempre lo encuentro. Voy a ese lugar y siempre le digo yo, oiga, usted siempre lo encuentro contento. Es que me dijo, la vida es felicidad. Hay que estar contento y que no sé qué. Yo no me había percatado, él no tiene una pierna. Y cuando se bajó del elevador, estaba viendo yo que no tiene una pierna. Y yo dije yo, yo tengo las dos y probablemente no tengo el mismo rostro que el despierta. Ahora, ¿entiendes lo que tú estás vendiendo? ¿Investigas tus posibles clientes? ¿Conoces tu competencia? ¿Evalúas cuál es el costo-beneficio? Es decir, ¿cuánto es lo que tú quieres vender y el beneficio? ¿Y aún tú mismo tomas decisiones, en este caso, claramente establecidas? Yo te pregunto, ¿reflexiona sobre eso? Hay que probar si tu idea en el mercado realmente debería estar. Antes de lanzarse, antes de hacer todo esto, hay que probar primero con un grupo pequeño. Hay que, tienes que generar liderazgo con un grupo pequeño para ver si funciona. El liderazgo no solamente se mide a través de la merma, sino a través de lo que tú haces. Hay que ofrecer un producto, un servicio a un grupo pequeño, pide opiniones, observa cómo reaccionan. A mí siempre me gusta preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo le pareció? Y a algunos de ustedes les he preguntado, ¿cómo vamos? ¿Le parece? Hay que evaluar los resultados de la prueba basado en los comentarios. A mí siempre me interesan los comentarios, los resultados. Así usted analiza, aprende, decide, quizás algún punto no profundizó. Quizás de repente, en el paso ocho, usted ya con esos comentarios, usted puede hacer un plan de negocio simple. Usted ya conoció cómo hacer un plan de negocio. Y debe de seguir adelante con un plan de negocio simple, que incluya lo que harás y cómo lo vas a hacer. Escriba un resumen ejecutivo, establezca objetivos claros. Hay que planificar lo financiero. ¿Sabe que es importante hasta el lapicero que usted anda? Y eso me lo enseñó a mí alguien. Es que es muy fácil andar un BIC, el BIC no falla. Pero es tan sencillo como ir a un almacén y ver que hay un lapicero que vale 16 dólares. Y es un lapicero que tiene presencia. Y no estoy hablando de lapiceros de 140 dólares. Y el lapicero, en este caso, puede, en este caso, proyectar una imagen increíble de lo que usted, de repente, puede estar diciendo o hablando. La parte financiera debe de usted calcularla cuánto es el dinero necesario para poder generar el proceso. Explore las opciones. Vea los préstamos. Vea las inversiones. Invierta en usted. Invierta en el negocio. No solamente saque. Se lo estaba diciendo a unos colegas hace unos minutitos. Seis meses hay que pasar sin salario cuando uno tiene un emprendimiento. Tres años es la barrera para crear una cartera de clientes, en este caso, sólida. Pero planificar la operación debe ser clave. ¿Sabe cuál es el problema? Y lo vuelvo a repetir. Es que el típico salvadoreño, mira, vamos. Ahí vemos cómo salimos. Exactamente. No diseñas cómo vas a operar tu negocio, ni tu manera de ser, ni cómo va a ser rentable. ¿Qué es lo que haces? Tienes una tarjeta de crédito y la ocupas, en este caso, discriminadamente. Por eso, de repente, estás de mal humor. Porque sabes que te van a cobrar. ¿Por qué no defines los procesos clave? ¿Por qué no estableces un plan de operación? Deberías tener claro que debes establecer una estrategia de marketing. ¿Qué es una estrategia de marketing? ¿Cómo te vendes? ¿Cómo te ves? ¿Cuál es tu imagen? ¿Cuál es tu marca? ¿Sabes cuál debería ser la marca? Eficiencia, calidad. Recuerdo haber estado el año pasado en una junta directiva. Era invitado. El dueño de la empresa es un buen amigo. Una empresa muy grande acá de embutidos. Y estaban, en este caso, por despedir al 25% de la planilla. Y lo despidieron, indudablemente. Y cuando mencionaron a una de las personas, estrategia de marketing, y era el señor que estaba exactamente recibiendo, no era seguridad, era un conserje. Y lo primero que dijo el dueño de hijo, a él no. ¿Y por qué le dijo alguien? Es que él, en este caso, siempre promociona muy bien a la empresa. Siempre saluda, siempre está contento. Él es nuestra mejor publicidad internamente acá. Cuando alguien viene, siempre lo atiende bien. Él identifica claramente qué estrategia debe de tener. Siempre anda contento. Él sabe, en este caso, que una sonrisa es clave. Ahora le pregunto yo a usted, ¿cuál es su estrategia de marketing? Identifica usted la estrategia de marketing. Y, por cierto, una de las cosas que si usted se puede llevar de esta clase es que lo que usted publica en las redes sociales es una huella digital que no se puede borrar. Sepa usted que lo que usted publica en las redes sociales no se puede borrar. Y es por eso, muchas veces, que es importante saber cuál es lo que usted proyecta. Porque lo que usted proyecta, así también se vende lo que usted hace. Y es por eso que, de repente, la carencia de tener proyección, promoción, publicidad o una estrategia de marketing tan sencilla, es que a veces nos hace falta el saber que todo vende, el saber que todo promociona, el saber que todo, en este caso, convierte en un sistema claro de referencia. Ahora le pregunto yo, ¿qué está haciendo usted para vender el proyecto que usted quiere? ¿Qué herramientas usted utiliza? Utiliza sus redes sociales, utiliza su manera de... ¿Sabe que es terrible estrechar la mano de alguien que ni siquiera puede tomar su mano? Es terrible. En psicología se ve que quien ni siquiera puede dar un apretón de mano significa que tiene, en este caso, un caudal de situaciones que ni mencionar vale la pena. Es que hay que desarrollar un plan de marketing para atraer a los clientes. El primer cliente que debe de atender es usted mismo. Luego los que están alrededor. Luego los clientes que usted debería de atender siempre. Nunca desprecie a alguien que llegue a la empresa. Usted no sabe si ese puede ser su próximo jefe. Usted no sabe si en este caso... Yo recuerdo que de repente trabajaba en un proyecto y llegó alguien al proyecto y estábamos en el propio evento y dijo, quiero saber quién montó este evento. Y quiero que me lo presenten. Y me llamaron a mí y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Hay algún problema? Yo pensé que se iba a quejar algo. Me dijo, quiero que usted trabaje un proyecto conmigo. Va a ser un proyecto de dos años. Por favor, quiero que usted lo maneje. Igual como manejado este proyecto. Es que no sabemos frente a quién nos estamos vendiendo. Es por eso que es importante. Alguien me decía, hasta como huele. Hay que vender muy bien lo que hacemos. Por ejemplo, el informe que usted está haciendo. Por cierto, ese sí. Ese informe que usted está haciendo debería de revisarlo tanto en la sintaxis y en la morfología, en la redacción. ¿Cómo está estructurado? ¿Tiene una estructura correcta? ¿Cómo está su ortografía? No tengo muy buena. Debería preocuparse por la ortografía. Tenemos nuestros programas que ya, en este caso, no es necesario agudizar tanto, pero sí buscar establecer claramente la forma en que nosotros podemos saber que el análisis del mercado parte desde nuestro propio ser hasta el cliente que nos rodea y el cliente externo. No va a abrir siempre una puerta. Nunca cierre puertas. Siempre abra puertas. Por eso necesita un plan de marketing. El plan de marketing es saludar. Usted llega a un lugar, hay que saludar. Es su presentación. Nunca llegue tarde. Nunca que le cataloguen por una persona que llega tarde. Nunca diga, ay, esta es hora salvador. Nunca haga eso, porque esa es su imagen, es su plan de marketing. Porque cuando usted quiera potenciarse como gerente, dice, no, no, él no, no tiene compromiso con la empresa. Es que él es problemático. Siempre busca alguna situación para generar conflicto. ¿Sabe? Yo recuerdo que uno de los consejos que me dio uno de los empresarios que ya murió es que me decía, siempre sé solución. Nunca sé problema. Cuando tú eres solución, esa es tu mejor presentación. Y lo mismo es con un producto, con un servicio, con lo que usted busca. O sea, la mejor herramienta de un análisis de mercado es buscar las necesidades de la gente. Y yo le menciono algo tan elemental. La botella de agua que, en este caso, mi antigua jefa de ese organismo internacional siempre necesitaba. La botella no tenía que estar abierta. La botella tenía que estar agua al tiempo. Usted dice, pero es que usted eso es como un conserje. Bueno, pero ese conserje ganaba muy bien. A ese conserje, en este caso, no podían verla a ella si no pasaban a través de este servidor. Manejé, en este caso, uno de los mayores problemas que hubo acá en el país. Y con ese organismo internacional estuvimos, en este caso, vinculados y nunca hubo un inconveniente. Es que le pregunto yo, hay que investigar. Yo investigaba las fechas, investigaba, en este caso, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Sin preguntar, ¿qué le gusta a usted? No, no. Es un análisis técnico que usted debe hacer con sus clientes. Y ahora le pregunto, ¿cómo anda usted vendiéndose usted a través de su proyecto, a través de su trabajo, a través? Este es un análisis claramente de mercado, de viabilidad. Porque cuatro de ustedes me dijeron que están, en este caso, en síntomas de querer quizás migrar a otro trabajo. Yo le digo, vea la viabilidad que usted tiene. Vea si tiene las competencias. O quizás será el momento de reinventarse y ver lo que, así como nuestra plataforma, así como el tema que ahora estamos viendo, que está en nuestra plataforma, no es un tema que yo les voy a decir, todos los temas están vinculados a nuestra plataforma. Vea si no hay necesidad de reinventarse. ¿Qué es reinventarse? Desaprender y aprender cosas nuevas. Eso se llama mentoría inversa. Desaprender y aprender. Puedo enseñarle a alguien y alguien más me puede enseñar a mí. Mentoría inversa. Análisis de mercado y de habilidad tiene que ver con las competencias que tiene, con la información que maneja del mercado, con las situaciones que usted, en este caso, sabe a nivel financiero. Calcula usted que, en este caso, por ejemplo, casi siempre alguien cuando me dice, fíjese que gano, un amigo me decía, que gano 1.900 dólares en esta empresa, y allá me pagan 2.600. En esta empresa me rogan que no me vayan. Tengo ya 15 años de estar ahí. Y en la otra empresa me dicen que me vayan. Y lo único que en aquella empresa presiona bastante, y en esta empresa, pues la presión es la mitad. Yo dije yo, no ha hecho un análisis de mercado. No ha hecho un análisis de viabilidad. Allá voy a trabajar sábado, pero yo sé que el sábado se pasa rápido. Análisis de mercado, tu cliente interno, tu cliente que te rodea, tu cliente que está frente a ti, lo viable que es. Tres elementos que no debes olvidar. Ok. Amigos, ¿qué piensan? Carla Joana, Murcia, ¿con qué se queda de lo que hemos dicho? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo creo que con lo principal es siempre entender la idea de lo que se quiere lograr para poder establecer nuestros objetivos que sean claros, simples y ser eficientes al momento de desarrollarlo. No sé, creo que con eso. Excelente, Carla. Excelente. Hay que saber qué es lo que quiere. Es una pesadilla estar con una persona que no sabe lo que quiere. Es una pesadilla increíble. ¿Verdad? Decir, hoy le gusta esto, mañana le gusta lo otro, hoy quiere trabajar en esto, hoy mañana quiere trabajar. Qué agradable es cuando hay estabilidad. Excelente aporte, Carla. Excelente aporte. Silvia Lorena, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Quiero ver, espérame, me anoté por ahí. Mencionó, mencionó de conocer a los competidores. Esa es una realidad. Si uno no conoce la competencia, no sabe en qué puede mejorar su propio negocio. También se me quedó el conocerse a uno mismo, porque si uno mismo no tiene clara la idea de su negocio, ¿cómo se lo va a vender al cliente? Si no tiene una seguridad en uno mismo, de cómo se lo va a explicar al cliente, no van a confiar en uno. Entonces, eso, se me quedaron esos dos. Excelente, Silvia. Y tiene razón, hay que conocerse a uno mismo. Por eso, para las personas que me preguntaban si era una buena oportunidad cambiarse de trabajo, hay que pensarlo. ¿Qué habilidad tiene? ¿Qué expertisas tiene? ¿Qué competencia tiene? ¿Cómo está el mercado? ¿Cuánto le pagan? ¿Verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Y es determinante. Marvin López, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Con relación a parte de los pasos que se menciona que es evaluarlo y ver si se pueden hacer ajustes, ¿verdad? Ya que dentro de un negocio a veces podríamos identificar ciertas cosas que podrían ser la tendencia, ¿verdad? Pero que de repente puede hacer que no sea tanto eso y por eso es que hacer unos ajustes considero de que es necesario. Con eso me quedo. Gracias. Excelente, excelente. Denis Rivera, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo me quedo con definir, definir tus ideas de negocio. ¿Qué producto o servicio vamos a vender? ¿Para qué sirve tu producto o servicio, ¿verdad? En esta ocasión que vamos a ofrecer, ¿verdad? ¿Quién va a ser tu cliente o cuáles son tus características para poder servir mejor nuestro producto o también análisis de mercado? Y otra cosa también, todos tenemos muchos sueños que nos gustaría llevar a práctica, pero uno puede ser, uno lo puede llevar a cabo tus ideas, pero son pocos los que cumplen los sueños de lograrlo. Yo creo que en esto es de todos los que tengan una idea de negocio y se le vino a la mente y creen que es viable, es productivo, hay que ponerlo en práctica y hay que mejorarlo, ¿verdad? con objetivos y ponerlo en marcha. No queda hacia atrás. Solo eso. Excelente, Denis. Es cierto, la viabilidad es determinante, ¿verdad? La viabilidad es determinante. José Adiel, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo con quizás ser claros con, digamos, con lo que somos para no generar inconformidad con lo que ofrecemos, sino que tener objetivos claros y precisos para que los demás confíen en nosotros. Con eso. Ok, gracias, José. Erika Nizales, ¿con qué se queda? Brenda Yamilet Padilla, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí uno de los puntos bastante importantes es conocer a los competidores, ya que si no sabemos contra qué nos estamos enfrentando, muy difícilmente vamos a saber qué es lo que tenemos que presentar a nuestros clientes, porque es viendo las debilidades de la competencia, como nosotros vamos a saber en qué tenemos que sobresalir y cómo vamos a ir poco a poco creciendo con nuestra cartera de clientes. Únicamente eso. Excelente, Brenda. Muy amable en este caso. Rosa Berta Morales, ¿con qué se queda? Yo igual, ¿verdad? Me quedo con que tenemos que conocer a nuestros clientes, ¿verdad? Y tenemos que conocer también al mercado, así como ella dijo, con quien estamos compitiendo, porque realmente, bueno, por lo menos a mí se me ha dado últimamente el caso, ¿verdad? Que me está costando un poquito bastante levantar un proyecto que tengo y realmente, o sea, tengo que innovar, porque si no me voy a quedar atrás, ¿verdad? Entonces, a consecuencia de eso, yo pienso que me quedo con eso. Excelente, Rosa Berta. Samali Romero, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. La verdad, el tema ha estado bastante importante. Me encantó. Yo me quedo así como en mi caso, ¿verdad? Me dedico a lo que es a la belleza. En mi caso, la presentación desde el momento que yo entro a mi trabajo es muy importante, ¿verdad? Porque yo lo tomo así, por ejemplo, si yo voy a una sala de belleza y yo veo que las chicas que están ahí, incluyendo tal vez el dueño del establecimiento, anda su cabello dañado, que aquellas puntas reventadas, que aquello todo reseco, obviamente no me voy a hacer un servicio, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo desde que entro, saludo, las chicas que trabajan conmigo, si yo vengo con carga, ¿verdad? Porque toda la vida uno vive abasteciendo. Agarra las boletas y yo en mi caso empiezo a saludar cliente por cliente de los que ya estaban, ¿verdad? Cómo le ha parecido el servicio, si le han dado cafecito y así, ¿verdad? Entonces, no entro en el caso de que solo el buenos días y ya estuvo. Yo vengo maquillada, perfumada, bien presentable. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo mi imagen. Entonces, mi cabello tiene que andar siempre, siempre arreglado. Igual le exijo a mis chicas, ¿verdad? Que el cabello tiene que andar siempre arreglado, porque es lo que yo estoy vendiendo. Es belleza. Entonces, si nosotros no representamos lo que vendemos, ¿qué estamos haciendo, verdad? Entonces, el tema está sumamente importante, pero me quedo eso con vender mi imagen. Excelente, Samali. Tiene mucha razón, ¿verdad? De acuerdo a lo que se ve, así también se vende, ¿verdad? Y es de acuerdo a lo que se escucha, también así se percibe. Excelente aporte. Silvia Lorena Flores, ¿con qué se queda? Buenas noches. Ay, perdón, Silvia, ya la había, ya la había, es que acá me aparecía, en este caso, solo Silvia Flores. Perdón, ella ya participó. Disculpe. Graciela Palacios. Buenas noches, licenciado, buenas noches a todos. Bueno, análisis de mercado y viabilidad, aparentemente un tema muy triado, pero en mi caso, esta noche, quizás lo interesante para mí ha sido el enfoque que se le ha dado, porque generalmente yo este tema lo asocio a temas financieros, nada más. Pero me pareció interesante aplicarlo a otras áreas, que en lo personal jamás lo había mezclado, no lo había relacionado. Pero me parece interesante como herramienta para poder mejorar, tal vez, áreas personales que uno no encuentra por dónde empezar. Podríamos empezar por ahí, ¿verdad? Y tal vez ahí encontrar un camino hacia el mejoramiento continuo. Excelente, Graciela. Y tiene mucha razón, Graciela, porque los ejes son transversales. Hay un amigo que quiere presentar su hoja de vida para un puesto gerencial y, indudablemente, él no tiene, en este caso, los elementos mínimos para presentarlo. Tienen, en este caso, tres puestos gerenciales a esta empresa. Hay una posibilidad de que él presente su hoja de vida dentro de dos meses y hay otra que dentro de cuatro meses. Y él me dice, ¿qué hago? Dentro de cuatro meses. Prepárate para poder vender tu proyecto. Porque cuando nosotros, en este caso, escalamos, vendemos nuestro proyecto. La forma, como decía Graciela, es así nos perciben. Y como le perciben, así le pagan. Y como le pagan, de repente, así también le van a establecer. Yo he estado en juntas donde únicamente no he hablado nada y únicamente veo y escucho las siguientes frases. Mira, me gustaría promover a Roberto Carlos. Mira, pero y eso es que fíjate que la forma en que se dirige, la forma en que y empiezan a detallar cada uno de la ley. Y llegan a la finalidad de cómo la persona ha podido colarse, posicionarse, establecerse y, por supuesto, vender el proyecto de vida de ellos. Y es así como usted dice, hey, te nombraron gerente. Pues de repente hay que sentirse gerente antes de serlo. Hay que sentirse, en este caso, ganador antes de serlo. De lo contrario, no, no, no lo es. Entonces, indudablemente, para llegar a eso, hay que, en este caso, conocer, entender y comprender, ¿verdad? Y eso es importante. Guillermo Antonio Hernández. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, con lo que me quedo es con la competitividad y todo lo que dijo está bien, bien puesto, pues. La actitud tiene que ser una actitud positiva ante cualquier situación, ¿verdad? Para el análisis de mercado también hay que analizar contra quién estamos compitiendo para poder ser fuerte y ver la debilidad de la competencia y sobresalirle a ellos. Solamente, licenciado. Excelente, Guillermo. Muy amable. Quiero decirles que el día de mañana tenemos una sorpresa. Le invito a que el día de mañana esté acá. Vamos a vincular claramente una herramienta que usted y yo necesitamos para cualquier área que usted quiera. Comercial, gerencial, desarrollo profesional, desarrollo personal. Es una herramienta que es la mínima necesaria que debe de tener. Espero mañana, por favor, a las ocho en punto y propóngase algo. El poder, en este caso, sacarle provecho al curso para ponerlo en práctica. Si solo es oidor, no va a cambiar nada. Debe de ser hacedor. Debe poner en práctica. Para poder ser alguien que cambie hábitos, debe de comenzar a hacerlo. No únicamente pensar en hacerlo, sino comenzar en hacerlo. Buenas noches. Un abrazo a todos. Gracias. De verdad. Es un enorme privilegio el estar con ustedes y es un honor. ¿Verdad? Gracias por dejarme estar con ustedes. Feliz noche. ¿Verdad? Nos vemos mañana a las ocho en punto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos.